hola qué tal sean otra vez bienvenidos a esto que es incongruente games en esta ocasión voy a jugar un juego que ya jugado cuando lo jugué hace un año creo está ahí en el canal pero no lo terminé es la gran snk del año de 1989 que es prehistoric island y básicamente nos cuenta la historia de que hubo unas ciertas desapariciones de algunos pues algunos aviones en alguna zona una zona desconocida que cuando fueron a inspeccionar mandaron a dos aviones se encontraron con dinosaurios bueno si la historia no estoy inventando así así la historia de este juego y pues el objetivo es salir vivos de esta isla es igual de disparos como el anterior que jugué como se llamaba chariot solamente con bueno con sus diferencias nos da acá power ups los cuales los podemos controlar con un botón secundario los puedo girar y aprovechar más dependiendo donde lo necesite no así supongo así pues tener más fuerza en el disparo así serán bombas para atacar a mis enemigos de aquí abajo ahí voy a eso no me lo esperaba porque vamos a eliminar esa cosa porque si está peligrosa y ahorita seguido hablando porque si no van a matar ok ya los eliminé bueno acá está otro oh joder ahí está bueno la puedo girar aquí abajo o así para derrotar los que salgan por arribita no los puedo alcanzar o para que tenga mi disparo en un lado y si hay enemigos arriba pues también los pueda atacar más fácil ya serían cosas también de estrategia como los quieras ocupar si es mejor esta cosa ahora no quiero dejar estas libres porque empiezan a girar vamos a voltear para acá ok vamos a voltear a para acá como ven si es útil esto de girar los power ups es muy útil y bueno se ocupa demasiado de hecho y pues ahora sí tengo que terminar este juego este signo es muy conocido bueno que yo sepan no no lo conocen muchas personas adiós estoy haciendo hay que eliminar esas cosas porque son peligrosas que ataque ahí ok viene el primer jefe precaución rachis arius nos da el peso y la altura del siguiente de este enemigo casi no reaccionó aquí lo importante se está se moviendo hay güey eso no me la esperé ok como tengo el poder muy alto pues fue fácil de derrotarlo así que no hay problema alguien hay más de estos amiguitos prehistóricos oh mira mi poder está en sus límites en sus límites espero que no me maten una bomba que hace eso no me acuerdo vamos a agarrarla oh dios oh oh me preocupé por un principio pensé que había pasado algo oh genial a ver ya viene el jefazo aquí el mero mero jefazo uy creo que no creo que si junta hasta acá arriba ahí estás a los saurios si no me acuerdo este que hace así que si me matan disculpenme tranquilo pinche de leonorio oh 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 casi casi aquí el lago bueno ahí está estuvo cerca eso eh vamos al segundo nivel air bomb ah ya me acuerdo este nivel este mi favorito por la música que tiene no sé por qué pero me da ah que por cierto de este juego aunque no lo crean salió un CD de la música remasterizada o no remasterizada son cuando lo hacen con instrumentos de verdad ay wey espérenme si no lo puedo concentrar porque cosa está fea oh oh que estúpido lo malo que acá cuando te matan tu poder comienza ya desde cero otra vez desde la nada y es que sí está medio difícil dios mío ah que sentar el poder mejor ahí está otro power up otro power up otro power up ok oh oh ya viene este jefe oh dios mío qué hace qué haces ah tu remolino ya me acordé de ti qué 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 oh oh shit bueno acá sí power otra vez desde cero ay dios esos remolinos cómo me protejo de los remolinos si me persiguen a todos hasta parece que me van ah ya me acordé me puedo proteger con mi propio mi propio power con este esta cosa que me sale acá no me acordaba pero lo van a quitar si sigo así que me esté pega y pega me lo quitan cambia de color pero si te da un si te hace el paro aquí para que no te mate pues ah mira ya cambió color no sé medio descolorido y es cuando lo empiezan a quitar oh no no suéltame ok vamos a centrarlo vamos a ver no el remolino me quiere llevar lo malo que este también tengo que estar disparando forzosamente a cada rato oh shit me lo quito ¿dónde también continúe? ahí está ay ay tranquilo amigo tranquilo ah eso ¿para qué me sirve eso? falta uno es mi excepción para otra vez otro dinero bueno ahí está ya lo pasé vamos con el siguiente ¿cuál es? creo que es en el agua on the ground sí creo que es el más complicado de todo ah no 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 ya me acordé de este también ay güey ya disparan los enemigos pocos disparaban en el primero no me acuerdo shit todo poquera agarra esto que sale acá miren y lo conseguí de todas formas ah que ponernos ya más buzos más buzos aquí tenemos aquí delfines agresivos ay güey saltan más alto entre más alto estés saltan a mi altura eso es malo eso es muy malo mira no puede agarrar eso el problema es que si trato de agarrarlo así con mis propias si me retego mucho los huevos también me matan aquí todo mata todo mata aquí en este juego los delfines matan las abejas matan los huevos matan todo es todo es muerte y destrucción ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, ya no pues! Era imposible ya salir de esa. ¡Ah, mira! Qué estupidez acabó de hacer. OK, OK. Ah, estos traidores.. ¡Oh, no! Un Power Up por el amor de Dios, ¡gracias! ¡Oh! ¿Qué? ¿Me trago? Oh, Dios Ah, qué... Ah, no No, 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 esto es imposible Oh, oh, desconocido dinosaurio Uh 70 toneladas ¿Qué hace este cuate? Se me olvidó Ok, este tiene que ser un power-up, por el amor de Dios Ah, genial Uy Bueno, no se ve tan agresivo como... Retiro lo dicho Es muy agresivo Vamos a darle el botonazo, porque si no Shit Un power, gracias Vámonos para abajo, para abajo, para abajo, aquí Y de aquí le disparamos Así Bien, bien Aguas con esa, aguas con esa Ok, aquí está Aquí está más leve Falta uno Uy, no Ahí está Ah, creo que la aventura sigue por acá Un power, por el amor de Dios Uy, ya no puedo disparar más rápido por mis manos Mis dedos Que no No responden tan rápido Vámonos, vámonos Este tiene que ser un power Ah, no sé para qué sirve esto, pero bueno Gracias de todas formas Ay Dios Ay, ay, ay Oh Muchas cosas Ay, güey Ay, güey Está más agresivo Ok, ya se me acabó Todos están más agresivos Ok Hay que eliminar estas cositas que son muy peligrosas Bueno, son peligrosas, pero son muy chocantes Cuando están atacando No se te amontonan todas Eh, qué más sigue aquí Oh, estas cosas también son peligrosas Oh, también esta araña Esta araña, esta abeja O lo que sea Algo prehistórico ¿A verla? Ah, sí El más fácil lo agarre Ah, no puedo disparar Muy rápido Ya se me cansó el dedo aquí Vámonos Porque esta cosa quiere matar Esta cosa quiere matar Y lo va a lograr Ahora son dos Genial Ahora son muchas cosas Ok Vamos a echarle otra vez No Este Ni arriesgué para nada No era power Ok, eso era un power Ahora que viene aquí Ahora que animal viene aquí Ay, güey La cancioncita tenebrosa Ok, ok Por lo menos me está protegiendo el power Por ahora Oh Pensé que ya había terminado Uh, uh No, no, bichos No, 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 no No, no, no No será tan fácil, bichos No No Que no ¿Dónde están? Liditos, bichos Ahí está Oh Ok Ahora vamos Ahora sí es bajo el agua En el océano Oh También esta música Está chida Me gustan mucho A mí los soundtracks No sé por qué Bueno, ya cuando Llevas mucho tiempo jugando Videojuegos Ya te empiezan Ah Le empiezas a agarrar el gusto A las A las músicas De los videojuegos Que la verdad son Chiatudo Por lo que estaba hablando La verdad son Muy buenas O sea Son también artistas Musicales Que hacen muy buenos trabajos Incluso luego participan Algunos Están películas Como los de Final Fantasy Y todos esos La verdad sí está muy bien Está muy chida Está muy bien hecha Ok Está bueno Allá había algo Pero no sé Qué chinga sea Ah Mira Estos retachan Ok Ah Pero no puedo disparar Para Aquí tiene que haber Algún Ah Está un power Oh Joder Mío ¿Qué es esto? Una tortura Archidón Este Oh Tortuguitas Tortuguitas Del mal ¿Persiguen? Sí Persiguen Malditas tortugas Ah Dios Me acabo el power ¿Qué voy a hacer? A correr Solamente ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer Con una tortuga Acá? Ah Dios Dios Un power Ahí está Gracias Ah Ahora ¿Qué hago con el power? Uy Diablos Tortugas Del mal Ok Ok Shit Bueno Me suicidé Porque pensé Que le iba A bajar mucho No fue así Ah Tortugas Del mal Dejenme Ok Tranquilo Tranquilo Tómatele con calma Falta poco Falta poco Ahí está Ok Sigue la aventura Debajo del océano Oye Esa canción Me gusta mucho La armonía Que tiene Estos no cambian No Solamente van de arriba Hacia abajo No cambian Para los lados En un momento Un momento Crucial Y Ay Wey ¿Qué estoy haciendo? Me están Sí Me están atrapando Ah Morbí Moví acá el micro Shit Ok Aquí queda una Ya no puedo disparar más Ya me cansé Del dedo Estoy agotado Del dedo Voy a morir pronto También Ok Que ahí tenemos acá Nuestro power up Ah Shit Vámonos pa' allá Uh De qué sirvió Que me adelanté Si me mató Un power Un power ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? No sé ¿Qué pasó ahí? Creo estaba Estaba en los límites Del escenario ¿Verdad? Bueno Del stage Ahí voy a todo Dispara aquí Esto me va a querer Encerrar Sí Me va a querer Encerrar Me encerraron De hecho Ay no manches ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Cómo se supone Que tenía que pasar Por ahí? Aquí ¿Qué peces? Un barco Hundiéndose Oh Oh Cabezas de Uy Oh Cabrones Ah Mira Me confié Que me pescó Uno Ok Quiero un power Ah Mira aquí ya Estos cuates Ya empiezan A hacer aquí Las trampas Que caminan A los lados Y para arriba Y para abajo Creo que es el último El último ¿No? El último Este Nivel Ah no Armonite Ah no Ammonite ¿Qué hace este Cuate? No sé Pero aquí Está en movimientos Por si las dudas Sí Lo sabía Lo sabía Lo sabía Que ya se iba a atrapar Shit Ok Aquí está en movimiento Aquí está en movimiento Ah Genial ¿Eres un power? Yes Shit ¿Eres un power? Yes Ay wey No 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 Qué brazos ¿Dónde está? ¿A dónde llegan Esos brazos? Ok Otro power A ver A ver si echa Los brazos Para atrás Shit Ok Ya son muchos Continuos Que más se gasta Este bicho Power up Ahí está Te fuiste Carcool Vuelve a extinguirte Underground Ahora sí Ya viene Lo último Creo Es la caverna Ahí donde está El mero mero Dinosaurio Rex O alguna especie Así ¿Verdad? Porque no es Rex Es otro Creo que sí Dinosaurio Rex Y aquí Las cosas Pues obviamente Se ponen La tostada Aquí los enemigos Salen por donde sea Shit Eres un power No Uh Vamos a eliminar Estas abejitas Del demonio Shit Oh Dios mío No 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 bichos Del demonio Ah mira No me fijé De este cabrón Que me está disparando No puedo Con mi dedo Ah ok Esto si los mata Son como suicidas También ¿Qué viene acá? ¿Qué es esto? Genial No tengo ningún power ¿Me viene esta cosa aquí? Oh dios Oh dios Ah Cabrón Echa Echa Piquitos acá Uy 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 ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vamos por allá Ah bueno ¿Cómo voy a escaparme de este? Ah genial Mira Ándale cabrón Te vas a tener que tragar power Ay 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 Tranquilízate viejo Mira Oh shit Me quitó Me mató Y ni siquiera ocupé mi power No 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 Shit Ok ahí está Extinguido Más bien extinto Ajá Aquí que pecs Ahí vienen estos bichos también Oh Power Oh dios Los suicidas Ah ahí está Los kamikazes Tenían que salir aquí A hacer La presentación Con cuántos se matan Estos kamikazes Un power Aquí se pueden matar Esta bicho Shit Mira Me llegó el otro por arriba Aquí ya me encerró Oh 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 Se ponen acá rebelde las cosas Shit Mi power Ni siquiera lo ocupé Ahí está uno Oh Oh dios Estaba muy rápido Bichos del demonio Ya no puedo disparar Dios Ah Ah mira 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 Estas cosas ¿Qué es eso? Lava Lava que persigue ¿En serio? Lava que persigue Ah los kamikazes Ok ok Hay que ocupar nuestros power Aunque sea de protector ¿Ya qué? Uy Uh 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 Shit No me di cuenta Ah bueno Aquí está Agarré acá un powercito Ah Estúpidos kamikazes Ándale Ándale Veámonos Todos Van a morir Todos acá Algo viene Algo se aproxima Oh Aquí está el mero Mero Ya Ay Kamikaze Este es el Boss Power Ok Ok ¿Cómo se supone Que me va a librar Eso si no se puede Rebatir con nada? Quieres jugar sucio ¿Eh? Quieres jugar sucio Bueno Jugamos sucio Ah Ese power es mío Shit No no Está muy mal esto Power Desapareció mi power Era el toque Algo que si es que Avanza muy lento El avión Uh Mira Fía la muerte Ahí Power Power Oh Dios Shit Algo se supone que le tengo que pegar En la boca En el cuello Oh Bueno bueno Si me voy por arriba Me habita un poder Si me voy por abajo Me alienta otro más rápido Vamos Vámonos Shit Me acaso tocar ¿Eh? Ok 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 No Ya tenía pago Ver ahí Me lo quito Al toque Ok Voy a hacer la prueba Me voy a quedar acá abajo No mejor no Hay que regresar Hay que regresar Eso es Tranquilo 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 No No Me he encerrado a mí mismo Ahí está Ok Con nombre de la boca Creo Vamos Vamos Para abajo Uy Ah Me tocó Cuéntame Acá Acá Agárralo Acá Que esto es Grita Power Power Muy bien Planeado Muy bien Planeado Vean esta cosa Esta cosa Se me fue el Power Y se me fue la vida Una más Conejo Blast Shit Power Ok Se me fue el Power En la vida Volta uno Ahí está Ok Epílogo Ahí está el final Bueno Por lo menos Me saqué la espinita De terminar este Juego Dice que escaparon De la isla Prehistórica Con Criaturas Prehistóricas Que erguen La nave El accidente Alrededor De esta isla Ha causado Demasiadas Reportes Eh Que Investigaciones En nuestro País Uff Ok Ok Este es La El triángulo De las Bermudas Misteriosos Accidentes Han pasado Ahí En el Océano Ok Productores Ok Ya se terminó El juego Estaba Un poquito Más corto De lo que Yo lo recordaba O será Porque Bueno Antes También Los videojuegos Hacían más business Que ahorita Game over Ahí está SNK Pero bueno Por fin Me saqué La espina De terminar Este juego Ahí está Y bueno Espero que les haya gustado Este gameplay Y hayan recordado A los que les tocó Jugar Este juego Aquellas Épocas De arcades Y nosotros Nos veremos En algún Otro juego Que los Intento terminar Todos Bueno Desde ahorita Los voy a empezar A intentar Todos Terminar Tengo ahí Unos anteriores Que solamente Los jugué Así Unos Que serán 15 minutos Pero no están Terminados Pero desde ahora En adelante Los Trataré De Acabar Nos veremos Muy pronto En algún otro Video Chao